Después de reparar el altar, puso el holocado, y después llamó a gente, y echenle agua, porque Dios va a venir. Y dijo, mire, ustedes levanten su altar, yo voy a levantar el mío después de ustedes, porque ustedes son más. Y donde caiga el fuego, ese va a ser Dios, y ese Dios va a ser rico. Tú puedes probarle a tus amigos, pero para eso necesitas unción. Tú puedes decirle a Dios, mi Dios te puede sanar, mi Dios te puede hacer libre. Pero para eso necesitas unción, porque si vas así de vez en cuando, y buscas a Dios de vez en cuando, estás vacío, no tienes aceite, y entonces cuando vas a decirle, mi Dios te puede sanar, y dices, sí, yo voy a ir a tu iglesia a ver si Dios me puede sanar, y no pasa nada. Sí, claro. Pero si estás lleno de Dios, y la gente ve que cuando ahora algo sucede, van a creer. Tú necesitas el poder de Dios, y eso es lo que hacemos aquí. Pedirle a Dios que venga, se va a incrementar. ¿Cuántos lo creen? En la manera que tú creas lo que Dios dice. En la manera que tú metas el corazón en lo que hacemos. Desde la alabanza, preocupes, no te preocupes por lo que está pasando aquí. Porque al preocuparte. Cuando fuimos a Perú la vez pasada, muchos le decían al pastor, y ya varias veces, cada vez que íbamos, yo empezaba con la palabra, como que sea ahora, y había un fulanito que venía y le decía al pastor, pastor, no ha enseñado la palabra. Y yo dije, no, si le quiero saber la palabra, incluso tenía un papel escrito. Y siempre hay uno que estaba preocupado por lo que el pastor estaba haciendo. Otro que estaba preocupado por lo que los músicos están haciendo. ¿Y sabe qué sucede? Eso nunca recibe nada. Yo le llamo a los policías de la iglesia. Usted no se preocupe por lo que está haciendo otro. Usted preocúpese por meterse en la presencia de Dios, y haga como elías. Señor, yo quiero tu fuego. Señor, a descender tu fuego sobre este astán. Y Dios lo va a hacer. A muchos les ha tomado tiempo hacerlo, pero Dios lo va a hacer. Vamos a ver algunos pasos para prepararnos para recibir ese fuego que algunos van a estar recibiendo para que se incremente. Uno, debemos aprender a depender de Dios. ¿Sabe cuándo usted va a saber si realmente depende de Dios o no? Cuando a veces le hayan quitado todo. Porque es fácil decirle que dependo de Dios cuando tengo mi línea de crédito con 100.000 dólares. Y aunque me quede sin trabajo, todavía tengo dinero para tres o cuatro meses. Eso es fácil. Pero yo quisiera ver de que todos los que cargan tarjetita de crédito y tarjeta de banco, que tienen millones de dólares en el banco, de pronto venga el ataque sobre la tierra y venga el orden mundial, y de pronto tu tarjeta solo sea un pedazo de plástico y no puedas sacar dinero. Ahí yo quisiera verte si realmente dependes de Dios. Porque, dicho sea de paso, eso va a suceder. Tú dependes de tu trabajo, dependes de lo que está, de las cosas con las que llenas tu refrigeradora, dependes de tus tarjetas de crédito, dependes de tu trabajo, dependes del trabajo de tu esposo. Bueno, Dios quiere que tú aprendas a depender de Dios. Y eso fue lo que estuvo haciendo con Herías. Vamos a ver 1 de Reyes 17, 2 al 6. ¿Qué sucedería si de pronto que cuando tú llegaste aquí a esta iglesia, estabas bien financieramente? Y de pronto cuando Dios empieza a tocarte, Dios encima de eso te empiezo a decir más todavía. Dice, pastor, desde que he venido aquí a la iglesia a Jesús. Porque no es que viniste a la iglesia, sino que viniste a Jesús lo que hizo la diferencia. Podrías venir a otra iglesia que enseñaba la sana doctrina y venías a Jesús y entonces Dios te iba a bendecir también. ¿Ok? Pero ¿qué si de pronto Dios cambia? Porque eso fue lo que hizo con Job. Pero de pronto Dios dice, ok, voy a hacer algo completamente diferente. Porque sucedió en la escritura. Eso quiere decir que Dios lo puede hacer contigo. De pronto tu vida andaba muy bien. Y de pronto Dios dice, pero ahora que ya vi que todos los domingos vienen y me alaba, me adora, va a la casa y canta, pone una musiquita de Marcos Ruiz y llora en el camino mientras está manejando y canta. Ahora le voy a quitar todo lo que tiene. Porque ahora necesito que dependa de mí. A alguno ya se le fue el gozo. Te cuento. Eso va a empezar a suceder con muchos. Porque Dios necesita que tú y yo dependamos, que dependamos de Dios para poder usarlo. Y aquí Elías estaba aprendiendo a depender de Dios. Aunque los métodos de Dios eran un poquito extraños. Cuando estás gordito, tu bolsillo está lleno, la billetera está llena para todo que necesito. Estás gozoso, cantas a Dios. Qué bueno es alabar a Dios. Pero cuando Dios empieza a usar métodos extraños como lo que usó con Job y de pronto los Mercedes Benz ya no estaban más. Los camellos empezaron a desaparecer. Ya la esposa lo mira y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y sus hijos fueron asesinados, murieron. Y él se empieza a llenar de llagas. Y empieza la enfermedad a tocarle. Pero, ¿cómo es posible eso si él va a la iglesia todos los domingos? ¿Cómo es si él lee la Biblia? ¿Cómo es eso posible si Job era un hombre de Dios? Dios le iba a restaurar todo, pero quería que dependiera. Aunque los métodos de Dios a veces son extraños. Entonces, ¿cómo va a ser, pastor, pero si yo doy mis dienos y mis ofrendas y yo ayudo a la iglesia, déjame decirte que van a llegar días, pero no solo para ti. ¿En qué Dios va a probarte como ha probado el oro para ver si realmente depende de él? Ya no del pastor. Porque a lo mejor cuando estés pasando tiempo difícil, ya ni el pastor va a estar ahí, o la unción del pastor va a estar ahí. Vas a tener que depender únicamente del dador de la unción. Y miren lo que dice. Dice, y vino a él, a la hora de Dios, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerim, que está frente al Jordán. Beberás el arroyo, y yo he mandado a los cuervos, y conmigo cuervos, que te den ahí de comer. Él comía en el Sui Chalet, en el Batón Roche, en el... Ahora Dios le está diciendo a él, sal de la comodidad, ¿dónde estás? ¿Cuánto quieres que Dios los use? Levanta tu mano. ¿Cuánto quieres que Dios los use? Dale la mano que levantó la mano y dile, Dios te va a sacar de tu comodidad para los santos. Y yo iba al Batón Roche o al Sui Chalet, no sé lo que pasa, pero malísimo yo. Y sacaba mi tarjetita de crédito, y yo pagaba, y me servían mi tremenda carne, mi macho, y todo lo que a mí me gusta, y el mejor vino, y todo ahí. Ahora Dios le dice, mira, ya no quiero que esté más en Toronto, te vas a tener que ir más al norte, donde hace mucho frío, y ahí los cuervos te van a traer la carne que comías en el Batón Roche. Dicho sepas, los cuervos eran animales inmundos. Para el que dice, ah, será la voluntad de Dios, que Dios me está diciendo que yo haga esto. Los cristianos de hoy, me preguntan, un señor se la tuvo un instante, me está diciendo, deja tu casa y tu parentela. A mí Dios me sacó de Perú. Tenía en mi corazón un ojo clavado, que me decía que yo tenía que salir, y mi padre me decía, ¿por qué? Acá a ti tienes todo, tienes auto, tienes casa, tienes negocio, tienes trabajo, tienes novia, tienes todo. ¿Por qué te quiere decir? Le dije, no sé. Hay algo que me dice que tengo que salir. Mi papá se rompía la cabeza, y manipulaba, y me decía, ya, mira, vamos a hacer una cosa, te vienes a trabajar conmigo por cuatro o cinco meses, y le decía, se va a olvidar. Del año 85, había algo en mi corazón que me decía que yo tenía que salir para el norte. Y cuando llegué, llegué como niño rico, a un lugar donde pagaba 600 dólares, que ya estaba pagado desde allá, aquí el norte tenía una casa, tenía una casa toda para mí, y de pronto el dinero se me empezó a acabar, se me empezó a acabar, se me empezó a acabar, y me fui a conseguir un departamento, donde invité una vez a Gisela, para que yo cocinara, y, malísimo, me comió. La quería, que quería demostrar que yo sabía cocinar, no sé qué pude, y se lo comió, así es el amor. Yo no sé cómo me lo comió. Pero de pronto, pasé de pagar 600 dólares de americano, que ya estaba pagado por un tiempo, 80 dólares por semana, en un basement, donde no había luz, una ventanita chiquitita, se robaba mi comida, había que usar un baño asqueroso, pero de ahí, ¿qué está pasando? De pronto alguien vino y me predicó eso, y entendí, porque yo me había traído aquí, comía fideos, desde esa época, 89 centavos, sin tuco, sin nada, porque no había dinero, me lo había gastado todo, y no tenía vergüenza de volver a pedir, porque me había gastado muchísimo dinero, y nunca en mi vida había comido tan mal, pero al mismo tiempo, cuando conocí al Señor, ya no me importaba, y Dios tiene su modo de trabajar, y te cuento esto, y te enseño esto, porque vas a pasar cosas, tú levantaste la mano, yo te dije, ¿cuántos quieren servir a Dios? Yo, ya sea que lo estés haciendo para que el pastor diga, no, no, ese que el pastor diga, ese no le levantó la mano, o realmente, vas a servir a Dios, Él va a hacer weird things, y vas a tener que discernir cuando es Él, te vas a hacer cosas raras, para mí todo era raro, lo raro era entrar en una iglesia, donde todo el mundo saltaba, lloraba, caía, y yo decía, ¿qué le pasó esto? Y una viejita cantando las cosas más horribles, que te puedes imaginar, yo encima era músico, y dije, si Dios está escuchando, está escuchando con los dos dedos metidos en los oídos, no podía entender que Dios miraba el corazón de las viejitas, y no escuchaba a los gallos, y encima me traen un tape, porque en esa época no habían CDs, esos tapes de cintas, y me dicen, para que Dios en su casa escuche nuestra música, y yo decía, no sabía si vomitar o agradecer, pero, y entonces, me dieron la música, porque eso me iba a ministrar a mí, ahí en el Weyman, y empecé a atender, que mi mundo no era el mundo real, era solo parte de un mundo que era muy ideal, pero que no era la realidad, y de pronto ese Espíritu Santo que tocaba a todos esos locos, que saltaban y tocó a mí, y ahí empezamos a ver cosas, ahí empezaron gente a temblar, vi cosas manifestarse en la gente, esa era la mayor realidad, la mi realidad, de estar metido, en una capsulita, de cristal, y el cristianismo, como grabamos en la mañana, hablando por los hermanos, que están siendo asesinados en este momento, mientras estamos predicando, por Isis, que ella esta semana, en el periódico, que agarraron a un ministro, un pastor, le pusieron a su hijo al frente, con un cuchillo, le iban cortando las falajes, delante del padre, hasta que él, renunciara a Jesús, y se empezaron a meter a las congregaciones cristianas, Dime una cosa, ¿por qué no hicieron eso con los hindúes? ¿Por qué lo están haciendo con los cristianos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si no te has dado cuenta todavía, tú todavía estás viviendo, cristianamente, en esa burbujita de cristal en la que yo vivía, y necesitas, que Dios te despierte, y por eso te quiero aprender, a que busques el fuego de Dios, enseñar a que, quiero que aprendas a, a buscar el fuego de Dios, porque es lo único que te va a sostener, le escribí el papel, me lo olvidé, pero, de que en la congregación se metían, y decían, por un minuto, y delante de todo el mundo les viola, ahí estaban sus papás, sus mamás, sus hermanos, sus hijos, pequeñitos, grandes, quemando a los niños, no hace años, no hace siglos, hoy, pero como nosotros, Dios nos trajo esta burbujita, en parte de la tierra, y a veces encima de eso, nos quejamos, debemos aprender, porque vamos a necesitar, vamos a tener que depender, de Dios, creen, vamos a tener que depender de Dios, no es tú que te preocupas, porque más los tomatitos, se me empezaron a acabar, y ahora como voy a comprar más, aquí, Dios le está enseñando a Elías, a depender de Dios, y te lo voy a leer otra vez, y vino a la palabra del Señor, diciendo, apártate de aquí, sal de aquí, sal de tu lado, estás muy cómodo, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerin, que está frente al Jordán, beberás del arroyo, antes tenía su copita, ahora tenía que beber del arroyo, y yo he mandado a los cuervos, que te den ahí de comer, y él fue, e hizo conforme a las palabras del Señor, ahí está la clase, vas a ser tú, conforme a las palabras de Dios en tu vida, pues se fue, y vivió junto al arroyo de Kerin, que está frente al Jordán, y los cuerpos le traían pan y carne, por la mañana, y pan y carne, por la tarde, y bebía del arroyo, si te das cuenta, que no le preparó a Elías un comedor, ni lo mandó a vivir, a una familia rica, para que lo atendieran, animales inmundos, lo estaban atendiendo, le llevaban carne y pan, y Elías obedeció, y nosotros los cristianos, necesitamos aprender a obedecer, le estaba leyendo lo que, después de la muerte de Moisés, Dios le dice, José habla con el pueblo, le dice algo bien interesante, que yo estuve leyendo el otro día, que tiene relación con un comentario, que el otro día, estaba haciendo, Romy, que tenía todo el sentido del mundo, que había escuchado de alguien, decir, si mi pastor me dice, que me tire del último piso, me tiro, yo dije, bueno, primero que yo jamás le voy a decir, que se tire del último piso, salvo que sepa, que los ángeles de Dios, lo van a sostener, pero, encontré algo bien interesante, porque el pueblo de Dios seguía a Moisés, habían algunos relegados, y como sabían ellos, que Moisés con una varita, y veían el mar, y los enemigos atrás, como sabían ellos, que de pronto se iba a abrir, las aguas se iban a abrir, tenía que haber habido, un nivel de confianza, para ellos seguir a Moisés, y decir, el tipo está loco, y se para al frente, a las aguas con el palito, con la vara, que Dios le había dado, y de pronto, se abren las aguas, ¿qué te estoy tratando de decir? Que nosotros los hispanos, no sabemos obedecer, y te estoy tratando de llevar a algo, donde es radicar lo que le dicen aquí a Josué, pero es algo que nosotros tenemos que aprender, sobre todo en la iglesia, yo lo voy a leer simplemente, está en Josué 1, 16, si lo quieres leer, ellos le respondieron a Josué, el pueblo, los soldados, nosotros obedecemos, todo, lo que nos has mandado, obedeceremos todo lo que nos has mandado, ellos le dicen a Josué, ahora, ya no estaba más Moisés, Josué estaba al cargo, los soldados y el pueblo, le dicen a Josué, nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado, di conmigo, todo, e iremos a donde quiera que nos envíes, te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés, lo único que pedimos, es que el Señor esté contigo, como estuvo con Moisés, la razón por la que seguían a Moisés, no era por Moisés, era porque Dios estaba con Moisés, en la iglesia hispana, los pastores estén con el Espíritu Santo, o no estén con el Espíritu Santo, siempre rebeldí a las iglesias, y una de las cosas donde yo veo, por ejemplo, rebeldía profunda, cuanto más y algo se me queda, me siento, pero ahora necesitamos orar, y le digo, vamos a orar, venga a orar, y la gente me mira, me está mirando, entonces yo estoy orando, me empiezo a mover por aquí, y le digo, no oré, levante la mano, el mandato, ellos le estaban diciendo, mire, mire, si Josué iba y le decía, ¿sabes qué? ahorita vamos a atacar, vamos a salir, todo el mundo se movía, porque entendían un principio, si la mitad de los soldados se quedaban, no ganaban la guerra, y, dice Teodos, crecemos en todo, tan como lo hicimos con Moisés, lo único que te pedimos, es que el Señor esté contigo, como estuvo con Moisés, cualquiera que se rebele, contra tus palabras, o que no obedezca, lo que tú ordenes, eso suena fuerte, pero es para ti, el mundo latino, ¿quién se cree en ese pastor? no hay mucha diferencia, entre Josué, y Moisés, y un pastor líder, ¿cuántos saben eso? es exactamente lo mismo, el pastor está aquí, la pastora está aquí, los niños están aquí, para guiar un grupo, pero esto, cuando lo lees, suena feo, suena radical para el latino, dice, ¿pero cómo? cualquiera que se rebele, contra tus palabras, o que no obedezca, lo que tú ordenes, será condenado a muerte, pero tú, seas fuerte y valiente, suena feo, ¿qué se ha creído usted? ¿qué dicen a los líderes? ¿se cree Dios? mira, si Moisés estaba, si Dios estaba con Moisés, y ahora estaba con Moisés, con Josué, porque Dios estaba ahí, quien lo estaba llevando de la mano, era Josué, muchos de ustedes, van a tener que depender, no de nosotros, de Dios, pero tú vas a tener un líder, en tu celular tienes un líder, si el Espíritu Santo, le dice algo a tu líder, y él es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y Dios te quiere ministrar, tú no puedes parar, eso es lo que ha pasado, en mi lesa latina, que muchas veces, en el Espíritu Santo, se movió a hacer cosas, y la gente dice, no, no, eso sea Dios, si tú fueses, Elías, y de pronto Dios te dice, porque acá dice, y vino palabra de Dios a Elías, o sea, el hijo le habló a Elías, o le escuchó a la voz, le dijo, vete a tal lugar, sale donde estás, te van a alimentar los cuervos, vas a tomar agua, van a arroya, van a llegar días, en que tú y yo, vamos a tener que depender, del Espíritu de Dios, y la iglesia, va a tener que haber, unidad y confianza, para poder entender, cuando un siervo de Dios, está siendo guiado, por el Espíritu de Dios, que es un riesgo, si señor, porque si no es el Espíritu de Dios, tenemos un problema gravísimo, entonces empiece, aprendiendo a depender, de Dios, van a haber instrucciones, que Dios, nos da, que no nos gusten, el Espíritu lo pasó, montones de veces, el profeta ni sale, a recibir a la mamá, manda a su siervo, él tenía lepra, dice, dile que es esa, muy a siete veces ahí, dile, y él se sintió ofendido, mucha gente en la iglesia, se siente ofendida, por eso no recibe bendición, ya te he dicho, que mucha gente se fue, y yo lo vi, justo en el momento, que Dios traía una opción, para sanidad, muchos ni siquiera, escucharon, y ir a recibirla, y por eso también estamos, todavía algunos, y yo, en mi mente, como pastor, decía en mi casa, señor, si tan solos hubieran quedado, una semanita más, salían libres, o sea, es importante, el entendimiento, es importantísimo, eso tengo sube, para que lo leas, capítulo 1, puedes leerlo todo, y vas a entender, todo el contexto, eso es uno, aprender a depender de Dios, dependa de Dios, si yo dependo de Dios, y usted depende de Dios, va a ser bien fácil, que me sigas como líder, si dependo de la palabra, si te empiezo a enseñar, cualquier otra porquería, o alguna otra cosa, no me sigas, pero yo te estoy enseñando, la palabra de Dios, y quiero que lo leas, y digas, quiero ver si realmente, el pastor está diciendo, es cierto, ¿ok? Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo, so, aprenda a depender de Dios, dos, estar dispuesto, a recibir cambios, ¿a cuándo le gustan los cambios? Mi compañera, donde estoy trabajando, empieza a venir, una vicepresidenta nueva, y, notas en el rostro de la gente, que son extremadamente, reacios al cambio, pero en Dios, para poder servir a Dios, van a haber cambios, la Biblia dice, que tú eres, saeta de la aljaba de Dios, te vuelvo a volver a repetir, levanta tu mano, si tú quieres servir a Dios, Dios dice, tú eres saeta de mi aljaba, ¿cuántos saben lo que es una aljaba? Lo que no saben que es una aljaba, es una canastita, donde van las flechas, la saeta, entonces, dice la Biblia, que tú y yo, somos saetas, de la aljaba de Dios, Dios tiene una aljaba, y de pronto, Él dice, mmm, yo quiero mandar, y te agarra, tú estás en el prayer house, trabajas en el prayer house, vienes a limpiar el prayer house, comes del prayer house, y de pronto dice, no, yo, Señor dice, mmm, la voy a agarrar, yo la necesito en Bolivia, entonces, Dios agarra, te saca, porque tú eres saeta de la aljaba de Dios, y va para el sur, para allá, para allá, para allá, pero tú estabas cómodo, en el prayer house, qué difícil, es decir, ser saeta de la aljaba de Dios, cuando tu pastor te dice, por favor, abro una célula, y usted, mmm, ya abrió la célula, mmm, no te puedo enviar, Dios no te puede enviar, con un arco y una flecha, con una saeta, tendrás que usar un misil, nuclear, para realmente sacarte, de tu, no me muevo, aquí, en quechua, el idioma de los incas, manancancho, no me muevo, y yo ya le he dado la conclusión, con mi esposa, que algunos dicen, si, 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 pero yo no, yo no, ni Dios tampoco, te voy a decir, se deja llevar por lo que tú dices, por las promesas, si, 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 yo me dejo llevar por lo que Dios, el que avance, el que hace, ese es el que Dios está viendo, el que no dice mucho y hace, ese es el que Dios está viendo, en ese está trabajando, el resto son solo promesas vacías, bla, 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 y Dios está cansado, de promesas vacías, Dios quiere que usted agarre, y hágalo, Dios le dice, enseña usted a sus hijos en su casa, usted hágalo, esta misma semana, no, que si, que ya pasó como un año, todavía no lo hace, usted sea la cabeza de su casa, usted enseña a sus hijos, usted agarre la palabra, mi trabajo el día domingo, no es suficiente, para llevar a tus hijos al Señor, tú tienes que hacerlo en tu hogar, varón, y ese varón no lo hace, el arma secreta, de Dios, las damas, eso debemos estar dispuestos a los cambios, es que, pastores que no lo he hecho, porque es que, es que, eso son excusas, y no sirven para nada, primera de reyes, 17, 7 al 8, te lo voy a leer, lo puedes apuntar, pasados, estamos hablando de estar dispuestos al cambio, pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, vino luego, a él palabra de Dios, a Elías, diciendo, levántate, y vete a Saleta de Sion, y mora allí, y aquí yo he dado orden allí, a una mujer, di conmigo, una mujer, viuda, que te sustente, si Elías hubiera sido latino, yo hubiera dicho, una mujer, le salía el machismo, una mujer me va a sustentar, si, una mujer me va a sustentar, él tenía que acoplarse a los cambios, y la mujer lo sustentó, para muchos cristianos, son difíciles los cambios, Dios no va a poner a una mujer que te sustente, porque vete a trabajar, pero en tu caminar, porque este es un caso diferente, en tu caminar, en el ministerio, Dios va a usar situaciones, con mi hermano, Fernando, recién, recién, se acababa de convertir, le dije, llévame al sur, a tal lugar, ahí hay un amigo, que acaba de venir a Jesús, pero ese lugar está lleno de drogadictos, y mi hermano se subió, su auto, me subió yo, y me llevó como, una hora, no me acuerdo, hora y media, al sur de Lima, y fuimos a tocar una puerta, el tipo abrió, me dijo, no sé, sí, y le digo, este es un lugar donde hay gente aquí, hay drogadictos aquí, sí, City Hall, les ha dado, este lugar, es un potrero, ellos están aquí, tienen camas, comen de lo que, está, pueden salvar los tomates, las lechugas, y de eso comen, tienen un chef, y de eso comen, los drogadictos que estaban en la calle, le dije, estoy buscando a fulano del tal, el tipo me dijo, mire, le voy a hacer la verdad, yo aquí no dejo entrar a nadie, y yo siempre le hago lo mismo, le digo, sí, pero mi papá es dueño de este lugar, pase, pase señor, otra vez, no deje no de entrar con mis hermanos, es cierto, no es una mentira, mi papá es dueño de ese lugar, él es dueño del oro de la plata, entonces, entramos, y estaban un montón de drogadictos, viejos de todas las edades, todos sucios, tenían su cocinero, rescataban los tomates del mercado, la mitad los cortaban, salvaban la mitad, con eso cocinaban, y mi hermano Fernando, que estaba acostumbrado a comer bien, de pronto dijeron, se van a quedar a comer, mi hermano me miró con diciendo, pero le dije, sí, y le dije, ¿no viste las moscas? le dije, sí las vi, ¿y acaso no te acuerdas cuando íbamos a la playa, y comíamos con harina? le dije, lo mismo, pues esta harina se mueve, le dije, si nosotros nos sentamos, y oramos, y comemos lo que ellos están comiendo, sus corazones se van a abrir, para eso, así que mi hermano nos sentamos, le dije, no, vamos a orar, y nos sentamos, y nos sirvieron un arroz mezclado, con unos frijoles, y unas cosas ahí raras, y ahí se movían las moscas y todo, y ellos nos miraban para ver, si comíamos o no comíamos, y yo a mi hermano le dije, traje hermano, le dije, acuérdate cuando comíamos en la playa, tú estabas borracho, y yo también, no te hagas el loco, después del tratamiento, y hermano empezó a comer y yo también, se me abrieron el corazón, de pronto Lucho viene y me dice mi amigo, que estaba ahí en el revioseo de su hijo, todos estos quieren que oren por ellos, y días se pararon a ellos, y días recibieron a Jesús, gloria a Dios, tienes que estar dispuesto a los cambios, porque aquí la gente, viene, ay no, no me voy a dejar pisar mi, mi alfombra que la acabo de lavar, mira, cuando tengas que entrar a un hospital, de esos que están ahí por abajo, vas a caminar, sobre una alfombra tan hermosa, que fue hecha con el exclemento de la gente, vas a tener que orar por niños, que se le caen los mocos, y vas a tener que orar por gente que tiene cáncer, que ya la mitad del estómago está saliéndose, la pregunta es, ¿estamos nosotros preparados? si hoy en día, yo no voy a comer a casa de fulanita, porque, mira, sirve con las manos, que quiere decirlo con el pie, ay, yo no como eso, mira, que feo que se ve, pero se encanta que te como tu comida, ahí sí, yo he visto eso, yo lo he visto, yo soy muy observado, y no te digo que yo no me como todo, le pedí perdón a Pedro, Pedro tenía muy mala idea de la comida mexicana, aunque la comida que comimos allá fue riquísima, pero lamentablemente yo tenía la versión de taco, y la versión de lima de taco horrible, le pedí perdón a los mexicanos, riquísimos los tacos, sí, pero él sabía, yo no, nosotros teníamos la versión rara, ok, ahora si usted, yo lo invito a comer a mi casa, pero la versión rara de la comida peruana, ni yo me la como, pero, pero ese, si usted va a tener que hacer una fuerza, si usted va a la selva del Perú, y le quiere predicar a los chunchitos, ¿cómo le llaman a usted? está con taparraos, ellos no usan patarones, pierde el cardán, ellos tienen una cosa acá, y a otras no tienen nada, y usted va, y ellos dicen, sí, ¿tiene sed? sí, ok, tráele un masato, y viene un indiesito, o no un indiesita que tiene todo afuera, y tú ves que todo se mueve, ¿qué está pasando aquí? y te trae una jarra, y un nupazo, que a lo mejor lo han tomado 10 personas más, y te sirve algo, que es hecho con la yuca, que fue macerado en la boca de la gente, por eso la Biblia dice, como una cosa mortífera, ¿cómo te han ayudado eso? ¿saben cómo hacen ese juguito? ¿saben cómo lo hacen? agarran la yuca, se sientan alrededor las mujeres, y empiezan a hacer esto, ¿cuántos quieren ir a predicar a la selva del Perú? ¿te dan cuenta que no estamos preparados? no, yo no me lo tomo, le doy una Coca-Cola por favor, ¿saben de lo que estoy hablando? sí, el asunto es que eso se macera, y el alcohol manda a todos los bichos, pero de todas maneras, eso es un hecho, entonces, lo que quiero que tiene es eso, para que veas que tan tan en la burbujita estamos, y Dios nos quiere romper la burbujita, ¿ok? no me malinterpretes, yo no te estoy diciendo que ahora que adelante te comas todo lo que se trae aquí, yo no lo hago, mucho menos que la gente, pastor, se comió, se comió, pastor, ya comió, ya comió, estoy ayunando y no te lo puedo decir, o estoy con un derrame, ya sabes de qué, y no te lo puedo decir, entonces, nadie te puede obligar a comer, ese no es el problema, el problema es que vayan a llegar días, es mejor que te vayas entregando, porque van a llegar días, créeme, vamos a tener que comer plantas, quizás, porque la iglesia va a pasar con un proceso de persecución también, ¿cuántos entienden lo que estoy diciendo? los más guerreros, eso me gustó a mí de Pablo, a luna de la mañana, Pablo chiquitito, hijo, estábamos caminando por Lima, y Pablo chiquitito, papi, voy a dormir aquí un rato, y se echaba en una banca de piedra, aquí voy a dormir, y le dije, ¿tú qué quieres hacer con ese grande? yo quiero ser evangelista, papi, va a salir, él no se hacía problemas, ay que no traje la sábana, que le hacía la conmigo a mí, yo no te digo que vivas como un chancho, lo que te digo es que te prepares, porque van a beber días, podemos vivir bien, y si tienes ahora, vive bien, Pablo tuvo que aprender a comer, dejar de comer, comer porquería, y nosotros también debemos aprender, debemos estar dispuestos, a recibir, cambios, pasados algunos días, se secó el arroyo, quizás días, se te han sacado algunos arroyos, y no te has dado cuenta, antes tenía trabajo, te sobraban las cosas, a ver, no, no es que estás mal con Dios, quizás sea que Dios te ha venido preparando, y no te has dado cuenta, no te vas a usar, cuando Dios quiere usar a alguien, lo va a preparar, vino luego la palabra de Dios, diciendo, levántate y vete, a Saleta de Sidón y mora ahí, vive ahí, no solo la viuda te va a dar de comer, te va a sustentar, sino que vive ahí, ahí vas a vivir, si queremos un nuevo fuego de su presencia, ¿cuánto quiere un nuevo fuego de su presencia? debemos estar dispuestos a movernos, del lugar, de nuestra comodidad, es fácil pregar el evangelio, tú le vas a la gente de un trabajo, y nadie te saca un cuchillo, nadie te ataca, eso uno, aprenda a depender de Dios, dos, estoy dispuesto a cambiar, van a haber cambios, tienen que haber cambios, tres, debemos aceptar el depender de otros cuando Dios lo manda, ¿cuántos orgullosos hay aquí? ¿a qué se le cae la tripa de André? y dice, no, yo no necesito nada, no, ¿te debería? ¿cómo está todo bien? si todo bien, pastor, todo bien, excelente, no es que Dios quiere que usted dependa de un pastor, pero la iglesia tiene un propósito, esto no es un club, pero hay un propósito, tus hermanos están ahí para cargar, también, ¿cuántos entienden eso? no sea orgulloso, debemos aceptar también que a veces vamos a tener que depender de otros, 1 Reyes 17, 10, 11, entonces él se levantó y se fue a salir, obediente, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer riuda que estaba, estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba, y yendo ella, para traérsela, si esta mujer hubiera sido de pan, él lo echó, no la traje de los tubos, y yendo ella, para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, pero ponte un guante, si puede ponerse guante, póngase guante para cocinar, no hay problema, en este tiempo, la cosa estaba tan mal, que él tenía tanto hambre, que no me importa, si lo agarra con el pie, pero yo me creo comer, porque tengo hambre, y tengo sed, esta mujer entendía que era un profeta, otra cosa que nosotros necesitamos aprender, tú eres líder de una célula, la autoridad fue delegada de la iglesia, hacia ti, y la gente tiene que respetar su liderazgo, una de las cosas que yo he visto por muchos años, que siempre me ha reventado tremendamente, y eso yo lo viví, en esta iglesia también, personas que aquí, entre nosotros, pastor, cuando necesitaban algo, nosotros, pastor, no sé qué, te llamaban, te llamaban, pastor, que se puede poner una palabrita conmigo, papá, papá, un día fui a esa copa, y me encuentro con las mismas personas, que tarde, pastor, cuando tenía consejería, ellos ponían el día, ellos decían la hora, y en Copa, y en Copa, y en Copa, y en Copa, como habían estado bajo, recibiendo administración, parecía que no me conocían, y dije, ¿y fulano? ¿saben de lo que estoy hablando? Eso se llama conveniencia, ¿saben de lo que estoy haciendo? Eso se llama ser un convenido, y Dios no le agrada eso, usted no sea un convenido, usted no venga por el pan, venga por Dios, pero acuérdese, ¿quiénes son sus líderes? Porque Dios se los puso, Dios quita reyes, pone reyes, Él puso a sus pastores, y a sus líderes, que se los han dicho, se les pasó. ¿Cuántos son líderes? 1, 2, 3, 4, 5, y así. Ya saben, la próxima vez. ¿Y así? En la iglesia sí están atrás tuyo, y luego no te conocen. Porque yo me junto con esa gente, Creo que nadie se habla. Eso sucede, ¿sabes cuándo? Cuando esa gente habla atrás tuyo. Y entonces se encuentran en el grupo, donde hay gente, donde hay gente, que sabe que, que hablas mal de tus pastores, y entonces, no quiere que te acerque, porque, pero, no, te dije, ¿quedaste mal? Y yo dije, fui a visitar a la iglesia también. ¿Cómo estás? No me conocía. Te dije, yo sí te voy conociendo. Porque es importante. Porque es importante saber con quién estamos trabajando. Es importante saberlo, ¿no crees? O sea, porque hay algo que no está bien. Algo anda mal. Algo anda mal. Si mi esposa me va a recoger el bien trabajo, esa es mi esposa. Yo leo mi esposa. Estaban otros pastores ahí, y, dije, bueno, lo normal, la educación, es decir, mi pastor, ah, es más, ahí hemos sido nosotros, que nos habían enviado allá, para recibir bendición. Fue a través de esta iglesia, que estamos recibiendo bendición. Y de pronto, ya no te conocían. Yo dije, ah, entonces la próxima vez que vengas, y digas, sí, necesitamos de consejería, pastor, el jueves a las 7 de la noche. Le digo, si vas a venir a las 7 de la noche, sí, te abro la puerta, te quedas orando. Necesitamos entender, ciertas cosas, que Dios quiere que entendamos, que a veces no entendemos. La palabra que Dios usa en la Biblia, es la misma palabra que tus hijos, deben usar para ti, se llama honrar. Honre a sus hermanos, en la iglesia, honre a sus amigos, honre a su papá y a su mamá, honre a sus pastores y a sus líderes. A otros tienen que decirle, hey, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Hey, wake up, ¿estás bien? Salude cuando entre por la puerta. Entra como los camellos. Salude a la gente. Pastor, ¿cómo estás? La gente que me llamó a mí por teléfono, me dice, y yo le digo, ¿y qué? ¿Por qué quiere que estás hablando? ¿Tu mamá? Repeto. ¿No? Es importante, o sea, alguien le tiene que enseñar, cosas que deberían haber enseñado, a mí me van a enseñar, a mi hijo, ¿dónde entra? ¿Usted lo ve? ¿Cómo estás? ¿No? ¿No te vas a enseñar? porque mis padres no me enseñaron a mí. Pero bueno, usted tenía padres que eran romiantes, esa es la razón para que me traje como los camellos, pero aprendan de Dios. Si Jesús hubiese entrado al lugar, también, lo primero que hacían cuando Jesús entró al lugar, wow, iban a recibir. Yo no digo que usted haga eso conmigo, no me reverendé. Reverendo. Yo no estoy hablando, estoy hablando en general. Respeto. Eso es importantísimo. No podemos hablar de percibir la presencia de Dios si entre nosotros no tenemos respeto. Interesando, ¿dónde es usted? ¿Cuántos entienden eso? ¿Ok? Entonces van a haber cambios y vamos a tener que depender de otros. Este va a ser el problema. Si Dios los manda a usted a vivir a México y ahí hay pastores, y los pastores son de este tamaño, porque son del Distrito Federal, un ejemplo, ¿no? Y no se ven como usted está acostumbrado a que se vean, ¿no? En México tienen el mismo problema que tenemos nosotros en Lima, yo lo observaba. Y en otros países también aquí observado. Hay una diferencia tremenda y la gente se toma su lugar, aunque sean del mismo país. No es que este es de aquí, este es del valle, este es de aquí. Todavía tenemos problemas de ese tipo entre los cristianos. Entonces, en México también me iba a ir a este Naco, este esto, este otro. Era el mismo problema en mi país. El mismo problema, me equivoco. No, me equivoco. ¿Por qué? Eso, tenemos que romperlo nosotros en la iglesia. Si usted es del valle, o de la playa, o donde usted sea, para Dios está exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia entre usted y yo para Dios. La única diferencia es que yo tengo que enseñarte y tú tienes que aprender. No hay otra. El color de tu piel, de tu cabello, el dinero que tienes en el bolsillo, de hecho ese paso no es tuyo. no debería. ¿Sabes lo que estoy hablando? En las iglesias tú veías por un lado, vi iglesias donde solamente iba a un país. Y gente ahí, un amigo, que es de Salvador, vino, hermano, me dijo, me fui a esta iglesia, me metí, y se me acercaron, me dijeron, ¿de dónde es usted? Del Salvador. Ok. Y yo creo que esta iglesia no es para usted. ¿Te imaginas? Esto fue real. Le sucedió, porque toda la gente que está acá son de un mismo país. Y yo le dije, hermano, yo te salgo corriendo, somos una iglesia, es un club. Pero esas tendencias hay en nuestra cultura y vienen de nuestros antepasados, de los antepasados, y tenemos que romperlas. Vienen de la cultura de nuestros países y tenemos que romperlas. Tenemos que estar dispuestos a cambio. Yo traigo gente aquí de diferentes países y yo decía, ¿por qué no se las sacaron? Son sus compatriotas. La gente de su país no interesa de la ciudad, no interesa si tiene... Si viene un millonario, dice la Biblia, que si entro de un millonario y yo lo recibo, sí, pase, pase, siéntese aquí adelante, y viene un mendigo y le digo, chup, 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 afecta. La Biblia dice que yo tengo un gravísimo problema. No interesa de dónde venga la gente, a Dios no me interesa. Usted reciba algo. ¿De dónde es eso? De su país, que bueno, recibalo. ¿De dónde? ¿Del valle? No, ¿de dónde sea? De la cueva, no importa. Recibalo, ámelo. ¿Es una cuestión de colores? ¿Es lo que es? Si eres un lindecito de este tamaño, haz el naco. Yo lo he visto aquí. Gente que ha venido a la iglesia, yo lo he visto. Y a propósito, le dicen, mira, este es tu país. Sí, no, ya, sí, no. Yo lo vi. Yo dije, wow, mi corazón. Pero nosotros, como preeclados, que estamos dispuestos al cambio, porque necesitamos el fuego de Dios, el fuego no va, de Dios no va a venir con división. El fuego no va a venir mientras usted no entienda que Dios no hace excepción de personas. No lo haga usted. Sea el mismo cuando sus pastores están o no están. Porque Dios está, aunque no estén sus pastores a veces. Eso debemos aceptar depender a veces de otros. Y usted vaya y tenga que depender de dos pastores de este tamaño y usted diga, pero si yo depender de usted. A lo mejor esos pastores así chiquititos tienen más función y aman más audio de lo que usted haga. Necesitamos cambiar. Cuatro. Debemos aprender a amillarnos y pedir. Y me he dado cuenta que estoy segurísimo. Gente no solamente permite que se oren por ellos, sino que tampoco piden. Y le dice, por lo que Dios no pide, no recibe porque no pide. ¿Qué te estoy tratando de enseñar? Me estaba diciendo ella y tiene toda la razón. Es aburrido venir en tu carne y querer quedarte aquí orando porque el pastor hace eso, qué pesado. Ella recién empieza a entender lo que yo he visto porque la mano me dio por muchísimos años en mi intercesión y quizá tú la has visto también. Pero ella ahora tiene la revelación. Yo creo que tú tengas la revelación y estés aquí a las 10 de la mañana y estés morando para el bien de quién? Del pastor. Para el bien tuyo. Yo le digo, venga yo ahora a las 10 de la mañana, venga. Le estoy diciendo, mira, venga, porque si usted empieza a buscar a Dios aunque sea una hora, se va a empezar a acostumbrar a buscar a Dios aunque sea una hora y entonces usted va a ir a su casa y también va a orar por lo menos una hora diaria y entonces como consecuencia Dios va a venir a visitarlo porque dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. ¿Cuánto quiere que Dios acerque a Dios? Él dice, primero acércate a mí tú. Eso es lo que te estoy enseñando. Te estoy enseñando a recibir tu autobendición, que te autobendigas con buscar la oración. Y sí, que es difícil, sí señor, porque tu carnota no quiere orar. Se opone el espíritu, hay una bronca ante tu carne y tu espíritu, hay una lucha ahí. Entonces, ¿qué haces? Te esfuerzas tú mismo, te jala, no, yo voy a orar, yo voy a hacerlo. Al principio va a ser aburrido, pero ¿qué va a pasar después? Se lo dijo él. Cuando te empiezas a acostumbrar, estás esperando llegar a tu casa para meterte en la presencia de Dios. Si no estás ahí, es porque no estás ve y boca. Y ahí es diferente. Por eso escucha que Yavi lograba ocho horas. Y ahí dice una hora el pasto de Dios que no puede ser para... Y ahí dice que se mete en la presencia de ocho horas. Sí, pero esas ocho horas se pasan tan rápido. Y yo le empezaba a escuchar la voz de Dios. Ahí Dios le decía en esas ocho horas donde le estaba buscando, le decía, hoy yo voy a libertar homosexuales en el servicio. Y él sabía que en cualquier momento se iba a levantar un homosexual y iba a subir a recibir a Jesús. Entonces yo le decía, hoy yo voy a abrir los oídos a diez sordos. Hoy voy a abrir ojos. Hoy va a haber una salvación masiva. Porque el Espíritu Santo te dice lo que va a hacer. ¿Ok? Entonces, para eso sirve la oración. Ahora, tu carne no quiere. ¿Ok? Entonces debemos aprender a humillarnos y pedir. Primera de Reyes 17, 12, 13. La mujer le responde, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, él le pidió pan, solamente un puñado de harina tengo, gratinada, y un poco de aceite en una vacía. Y ahora, recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era todo lo que tenía. Ella le dijo, no tengas Elías le dijo, perdón, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero.